Música Hey cracks, ¿cómo están? El día de hoy venimos súper emocionados porque vamos a hacer un top 5 de Marcelo Así es cracks, con la del Real Madrid Uy, la playera vieja ¿Pero qué tiene? ¿A poco ya salió la nueva? Pues claro, en culto fútbol ¿En culto? Claro, en culto fútbol, te paso, mira A ver Dale, texteale, culto fútbol Culto fútbol Ahí está, mira Oh, sí, tienen todas las nuevas, a ver Real Madrid Ok Cierto, aquí está Va Date, date Y de mi talla, papá, ya vi, de mi talla Date, date Ok, sí, está chula, está chula Va, esta me la llevo Tres días después Cracks, ya llegó el paquete de culto fútbol Vamos a abrirla para ver si es el jersey que pedí Cracks, aquí está el jersey Vamos a abrirlo ¿Cómo ven? Épico, legendario, Real Madrid en casa Así que cracks, si ustedes quieren un jersey El que sea de su equipo favorito Váyanse a culto fútbol Link en la descripción Para que entren y adquieran el que más les guste Muy bien cracks, sin más por agregar Empecemos con el video Muy bien cracks, vamos a abrir este top 5 con algo sencillo Vamos a ir subiendo cada vez más la dificultad Así que prepárate cracks Lo primero que vamos a hacer aquí Es realizar una forma de levantar el balón Bastante sencilla Pero muy elegante Que seguro te va a gustar Ya sabes, nivel Marcelo Algo que te puede ayudar a que te salga este movimiento Es que practiques el truco de la vuelta al mundo Pero dejando botando el balón Para que se te haga más fácil aprenderlo Si dominas este primer ejercicio El levantar el balón como Marcelo Se te va a hacer súper fácil ¡Gracias! 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 Para este segundo movimiento cracks Es bastante versallesco Tiene mucho estilo Pero créanme que es muy sencillo Vamos a dejar que el balón bote a un costado de nosotros Justamente con parte interna de nuestra pierna dominante Vamos a darle un ligero toque hacia adelante Como que lo vamos a empujar muy suavemente Aprovechando el bote que ya lleva Y vamos a rescatar ese balón Realizando una especie de vuelta al mundo Tercer movimiento amigos Ya que eres experto en vueltas al mundo Este te va a gustar bastante Simplemente es estar dominando con tu pierna dominante El balón Tranquilamente Súper casual Y de la nada Vas a lanzar ese balón Hacia tu pierna de apoyo De tal manera que el balón rebote en ella Y tú Muy rápido Y velozmente Lo alcanzamos Pasando el pie Por encima del balón De una forma que a cualquiera Va a sorprender ¡Suscríbete! Y vamos con los últimos dos movimientos, en este caso el cuarto truco Así que prepárense porque se viene ahora sí la pura calidad Con este cuarto movimiento lo que vamos a hacer es estar dominando el balón Dejar que este bote justamente en la parte de los dedos de nuestro pie de apoyo Pero al mismo tiempo vamos a realizar una especie de giro Cuando vayamos girando y el balón justamente esté hacia nuestra espalda Vamos a darle con ese mismo pie donde rebotó el balón Ahora con la parte del talón para que este se eleve con mucho estilo Pero obvio siempre sin perder de vista ese balón ¡Suscríbete al canal! Y cerramos amigos míos con algo que es bastante complicadillo Por así decirlo, es algo que sí necesita bastante técnica Lo que vamos a hacer es levantar el balón con la parte de los dedos de nuestro pie dominante Va a ser como esa forma de levantar el balón tipo Zlatan Que hacen los videos de yoga bonito Pero aquí Marcelo le da su propio estilo, su propio toque Porque lanza el balón en dirección hacia la pierna de apoyo De tal manera que el balón rebote en ella Y lo alcancemos realizando una especie de vuelta al mundo Si de por sí levantar el balón así es complicado No sé por qué Marcelo decide hacerlo todavía más difícil Pero créeme que si lo logras crack Serás toda una leyenda Bueno cracks, hemos terminado con este poderoso top 5 Con nivel histórico, nivel de Marcelo Espero practiques todos esos trucos Si es que quieres mejorar tu técnica individual Y sorprender a todos en el campo de juego No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Y por supuesto estar pendiente al nuevo video que estamos subiendo todos los días Porque obvio si es de fútbol Seguro te va a gustar crack Seguro vas a tener que compartirlo con todos tus amigos Y también aquí deja tu poderoso comentario sobre qué te pareció este video Qué próximo nuevo video quieres ver aquí en Titanes Qué próximo regate quieres aprender Nosotros haremos un video para ti Bueno cracks, yo soy Capi Y nos vemos la próxima